¿Qué es el plan triple C, AMI? Pues la primera C es conocerte para descubrir, como decíamos, tus talentos, tus sueños. Es el punto de partida. Si eso no lo tienes, difícilmente vas a poder tener la brújula interior que te guíe en tus pasos. La siguiente sería conocer, crear... ¿Crear? No, sí, sí, conocer, crear, que ahí hablamos de la escalera, crear una escalera, que no es otra cosa que esos peldaños, esos pasitos a paso, de cómo voy a ir ascendiendo hasta llegar a donde quiero y finalmente cuando me conozco, creo esos pasos que me van a llevar, ¿cómo lo comunico? Que tú bien sabes que comunicar es fundamental porque tú puedes tener sueños, saber cómo llegamos, pero si no sabes transmitirlo. Y hoy en día tenemos las dos vías, la online y el cara a cara de toda vida, cómo hacerlo para que esos sueños que tengas y esos talentos lleguen de la manera adecuada a las personas que te puedan abrir las puertas. Bueno, claro.